Hace algunos años, escuché en boca de Nabel Qureshi, un apologista ex-musulmán que falleció. Y él dijo que en países islámicos, en reiteradas oportunidades, musulmanes tenían sueños con Jesucristo, soñaban con Jesucristo. ¿Estaría usted de acuerdo con esto? Y él dijo, una vez él dijo que en países islámicos hay personas musulmanes que han estado experimentando sueños con la persona de Jesús. ¿De acuerdo con eso? Muchas, muchas veces. Es muy, muy común. Es muy común. ¿De acuerdo con alguien? A few months ago, actually, had, through a dream of another Muslim that saw Jesus, this is not on her own, but someone else's dream, and then they explained that there was this man with a wide rope, and he came to my door. And she said, I want to know about that man. Who is that man? And when I explained that to her, in a matter of a few, few minutes, she converted to Christianity and gave her heart to the Lord. It's a very, very common incident. It's a common occurrence that always happens. Just to clarify, you and this woman had the same dream. It was a little confusing. No, someone else had a dream, and she heard about the dream, and she wanted to know who is the Jesus in someone else's dream. De hecho, una persona con quien habló conmigo hace unos meses era una mujer que escuchó a otra persona cercana a ella. Esta persona cercana tuvo un sueño acerca de una persona llamada Jesús. Entonces, esta mujer le preguntó a él sobre eso, que quería saber quién era esa persona en ese sueño, y fue, se convirtió al cristianismo en cuestión de minutos después de que él le explicó quién era Jesús. Esa es la promesa del profeta Joel. Y se repite en Hechos capítulo 2. Aunque parezca extraño, muchos cristianos aquí en Occidente creen que Jesús no se manifiesta a través de sueños. Dice, no es extraño porque muchos cristianos en el occidente no creen en la Biblia. Han creado un Cristo que no se parece. It's called idolatry. Y se llama idolatría.